Esto... y hola chicos, esto nace en un nuevo vídeo, y este día va a ser de Fortnite, ya sabéis que hace poco han sacado estos pisos picados y he subido un vídeo que es el anterior que vais a ver que es mi reacción a pisos picados, la verdad está un poquito empezado pero tampoco es tan importante y este día vamos a jugar con Pablo, hoy vamos a sacar pisos picados, que también Pablo creo que nunca ha caído No... Por esto esto, tú Pablo, por si acaso, creo que me estás escuchando, ¿vale? Creo que... si te escuchas aquí en el vídeo, tú te has puesto lo de que el micrófono de las videoclips se te escuche, ¿no? Sí, sí Ok, es que por ejemplo, no sé si... bueno, Martinich sí que lo tiene Igual creo que el que le fallaba era en la play de mi hermana, pero vamos, ya la he activado Pero también chicos, iba a contar, ¿vale? que hace mucho no subo vídeos con mi cara a XD, ahí voy a empezar a subir más Va, está aquí lo bestia Sí, 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 vamos, es una masa enorme de una zona desconocida Sí, sí, y es que... no sé si sea eso, tú, es que encima está en medios del mapa, si te fijas, o sea, lo han puesto a puesta, tú No creo que está justo igual parecido a donde estaba antes Bueno, ya vas a ver, ¿vale? ponte para que das, si quieres, vamos Porque esto, o sea, para que tú veas, ¿vale? cuanta gente cae Porque mira, esta es la única parte en la que no caiga la gente, porque es que cae todo el server, tú A mí no sé que lo han puesto nuevo, hace muy poco, la verdad Vale, pues, ¿en qué edificio caemos? Yo creo que depende de cómo, mira, mira, o sea, tú sé que caes, sé que caes un montón de peña, tú A ver, tú caes donde pilles, y luego ya si no nos ayudamos tú Pero tú, aquí nunca has subido, tú, nunca has subido de aquí con vida, con vida nunca Ah, siempre me he cargado uno, ni eso Yo, de... en el antiguo sí, en este pues no, porque en el juego no me he cargado Mira, tú, tú, que no encuentro sitio, no encuentro sitio Ni siquiera me han cargado las texturas Y ahora mismo, literalmente, escondido en un baño Tú, necesito un arma, no tengo ni un solo arma, tú ¿Cómo quieres, juego, que me pase? Yo, yo es que estoy, de... Yo tengo... Pero estoy, literalmente, en un baño con puertas, ahí, agachado de dentro para que no me pillen El juego me está dando un montón de materiales sin ninguna sola arma, tú Un montón de materiales sin ninguna sola arma, tengo que... El juego quiere que huya, tú Ostras... Está pasando un montonazo de gente a mi alrededor y no me ven estar súper ciego, de verdad En serio, es que literalmente, tú Es que aquí la gente... Tú, si me pongo aquí, me disparará la gente, de verdad, de más Vale, tengo un arma... Bueno, eso si no me matará antes de llegar, pero bueno Perfecto, tengo un arma Y también tengo un tío, me cago en todo Vale, tú, voy contigo, ¿vale? Que encima no... Uf, es que la vida que tengo, a ver, tengo un subfusil Nada, voy bien, pero de vidas no Y de materiales creo que voy bien Vale, tengo un subfusil y una escopeta, pero estoy prácticamente sin balas De... de ambos Mientras que aquí hay un bot, tú He quemado por el bot, tú, por la gente cae Ah, bueno Por favor Se... 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 se está quemando mi casa ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Corre, Bruno! Hola, Pablo Me... me ha pegado un tiro, me cago en todo Vale, aquí hay balas ¡Ah! Y... 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 ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira tú! ¡Corre, corre! ¡Vamos a enterarnos! Me... pa... pa... Mierda... me... voy a prender fuego, ¿eh? Toma un chocado, que va a coger esa tarjeta seguro, vamos Ese compañero, vamos ¡Mira tú! ¡Corre, corre! Me falta muy poco, me falta muy poco, me falta muy poco Vale, efecto Vale, eh... ¿tienes curas? No, tío ¡Ah, sí, sí, sí! Tengo, tengo Toma, tengo uno, tengo un vendaje ¡Ah, también! Vale, eh... pues... ven con el patín, mira A... a... aquí hay espacio, vente, corre, 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 vente ¡Buena! ¡Aquí dentro! Están reiviendo Y acaba de pasar un... eh... a... tenemos un tío delante Vale, eh... le subimos un poco por aquí y le reventamos Vale, le quito a vida ya ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mira! Vale, buena, buena, buena ¿Qué haces? ¡No! ¡Que tenía alguien! Espérate, espérate, espérate Tranquilo, no vas ¡Mira tú! Vale, ahora voy contigo, ahora... ahora te recojo, ¿vale? Que es que está súper tocado y su compañero es más otaku Vale Vale No, sí, no... no... no era el compañero, es que ha... ha venido otro dú Un dú encima Espérate A ver Que... Me he vuelto ¡Mira tú, tío! Espérate Vamos ¡Mira! El actor Vale, tú Me ha salido con vida, ¿eh? Vale, eh... Bueno, yo no Sí, bueno Eh, nada Pero sí que sí En plan Suele decir que como que sigues vivo un poco Pero no sé Un poquillo Tienes mi alma encerrada en una tarjeta Por eso Así que Vale, eh... ¿Me puedes reivir si hay? Sí Vale, tú Pues en mis hospitales Parece que como es... Bueno, o sea, es lo que he dicho antes Ya me invito Ya me voy a reivindicarme cuenta ¡Bumbas! Ahí vamos A ver Ostras, hay un tornado Qué bien No sé Es el primer tornado que veo en el Fortnite, creo Sí Pues... No sé si... Es tormenta Ah, no, es tornado Es tornado Ah, también hay tormentas Sí Hay dos... Cosas Luego, posiblemente en un futuro Vaya a haber más, eh Pero los tornados no quitan vida, ¿no? Oiga Eh, los tornados No quitan vida O sea, que como que la... O sea... El... Cuando caen relámpagos, ¿vale? Que no es... Chupame, tornados Esto quita vida Porque claro Te caen relámpago Y como que se viene a fuego Y si pones metal De electrocutas Y además te quita vida A ver, como que te quita vida Y esto lo único que te hace es impulsarte Puede haber... Eh... No, mierda, tú No, mierda, tú Puede haber... En un tornado No, no sé, tú Tú, yo, tú, yo, tú No puedo A ver, F Bueno, pues chicos Si tenéis el vídeo, ¿vale? Dadle a like y suscribiros A ver, hemos subido Hemos... A ver, no me ha subido la partida Pero sí hemos subido de pisos picados Bueno, chicos Dadle a like y suscribiros Bueno, chicos Pues... Adiós Adiós